Hoy en día la indicación de la radioterapia hipofraccionata es una indicación muy ancha. Quiero decir que hay muchas indicaciones, muchos tipos de cáncer que puedan encontrar una ventaja en este tipo de tratamiento. Hay de todas formas tratamientos extremos, de hipofraccionamiento extremo, donde el número de sesiones puede reducirse hasta 5, 3 o tal vez unas sesiones que se tienen que aplicar en específicos tipos de cáncer y más que otros en específicos estados de la enfermedad. Por ejemplo, tratamientos de radioterapia estereotáctica, que quiere decir un número de sesiones entre 2 y 5, se pueden hacer en muchas patologías, como por ejemplo el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, en algunos casos seleccionados del cáncer de páncreas y, según las últimas indicaciones que la literatura científica nos lleva, en cáncer de mama en estadios seleccionados. Hay otra categoría de pacientes que es una categoría recién salida en la literatura científica, que es la categoría de los pacientes oligometastásicos. Son pacientes donde la finalidad del tratamiento, aunque sean metastásicos, continúa siendo una finalidad curativa. Quiere decir que pacientes que hasta unos años atrás solo se trataban con una finalidad palliativa o sintomática para reducir el síntoma o para reducir la evolución de la enfermedad, hoy en día, gracias a estas modalidades de tratamiento, pueden volver a tener la curación de la enfermedad. En estos pacientes, cuando tenemos un número limitado de lesiones y con características adecuadas, tal vez la radioterapia hipofraccionada de una sola sesión puede solucionar el problema, retrasando o adentro anulando tratamientos como la quimioterapia que pueden proporcionar tal vez una eficacia, pero también unos efectos colaterales.